Si ustedes quieren saber Aunque es un rodeo en Chile Buenas tardes, nos encontramos con la señorita Paulina Correa Paulina Correa Paulina, dime, tú Entiendo que tú estás participando En rodeo, estás corriendo Eras correrera ¿De cuándo que nace este gusto por andar a caballo? El gusto por los caballos Empezó desde que ella era muy pequeña ¿Qué edad estamos hablando? Como 4, 5 años más De ahí mi papá empezó a incentivar En un asunto del rodeo Me echaba caballo Amarrada de primera Y ahí me sacaba a pasear Por Casalán, cada una vuelta Los desfiles, las primeras veces Y ahí empezó Ahí no me bajaron más ya ¿Tu papá corría, cierto? Sí, mi papá corría Harto año Corrió él En la Federación de Rodeo de Chile Después se bajó a los Canadela Y después tuvimos los campesinos también ¿Tus tíos también han participado? Sí, mis tíos Por parte de mi mamá También Corra, San Corralero ¿Cuál es el nombre de ellos? José Azúcar, Bernardino El Chavo que le dicen Santiago ¿Tú mientras tanto qué te dedicas? ¿Tú trabajas, estudias? Yo por el momento estoy sin trabajo Ya que es difícil encontrar un trabajo de lunes a viernes Por el asunto de la revista de los rodeos también ¿Pero tú terminaste enseñanza media? Sí, sí, terminé ¿No seguiste estudiando? No, no seguí estudiando Por el asunto de los caballos ¿Te gustan más los caballos? Me apasionan los caballos Yo nunca los he dejado de lado Soy yo la que los cuido Y si yo me iría a trabajar ahí ¿Qué harían por cuenta de ellos? ¿El cuidarlo qué significa los caballos? Cuidarlo es dedicarle el máximo de tiempo En la mañana darle su ración de pasto Como desayuno ¿A qué hora es eso el desayuno? En la mañana como a las 8 más o menos Ya Después mantenerlos con agua Limpiarlo, cuidarle las manos Limpiar las pesebreras ¿Es importante verle las manos? Lo más importante para mí es verle las manos ¿Por qué? ¿Qué se le puede producir, por ejemplo? Un caballo sin mano, no hay caballo No, por eso, ¿qué se le puede producir? ¿Qué infección se le puede producir? Puede salir hongo Mal formación de los cascos Entonces, ahí sin mano no hay caballo Porque después producen lesiones Que no sirven para la competencia de rodeo Ya, pero tú tienes toda la herramienta Para hacerle la mantención de los cascos Y errar también ¿Tú erras? No, de espalmo no Errar no me gusta Porque hay que clavar y no... Ya ¿Y eso cuando hay que errar, cuándo lo llevas? ¿Dónde lo llevas? Mi papá lo erra Ah, ¿tu papá lo hace? Mi papá lo erra todo Ahora están la mayoría sin errores Por descanso Ya Recién está empezando la temporada Así que ahí vamos a ver El último rodeo en que tú has participado ¿Cuándo fue y dónde? El último rodeo fue en febrero en Lampa Gracias a Dios La temporada pasada tuvimos una buena temporada Quedamos con 22 puntos Y buscando el requisito Me di vuelta allá en Lampa Y de un accidente Y me quebré el hombro Ya Quedaron con 22 puntos los caballos Y hasta ahí llegamos ¿Pero y eso tú tuviste que operar el hombro? No, estuve en rehabilitación Y no existía la operación Porque no es clavícula Es hueso solamente Muy bien Entonces ahí estuve fuera de competencia Como tres meses más o menos ¿Y con quién corrías tú ahí? En esa temporada corrí con Patricio Aravena Que era mi compañero ¿Pueden correr pareja, hombre y mujer? Sí, teniendo carnet de la federación ¿Está permitido? Sí, está permitido Y corrimos los caballos de aquí La joyita y el entallado Y tuvimos una buena temporada, creo yo Para totalizar el máximo de puntos Que eran 22 Quedamos al tope Faltó solamente el requisito ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Es un lugar del Champions Un lugar de la Serie Campeones Cualquier lugar Puede ser el segundo El tercero El segundo Cualquier de los tres ¿Y más que nada fue por el accidente que tú tuviste? Fue por el accidente Porque ahí seguía Era el último rodeo de la temporada Y ahí quedamos Me di vuelta en el primer toro del Champions Y ahí se acabó la temporada con nosotros Fuera de correr Ustedes tienen una revista Sí, la revista de correr Y esa revista se edita ¿Cuánto tiempo? Cada tres meses Cada tres meses ¿Tú qué parte de la revista tiene que ver? ¿Haces la toma de la foto? ¿Haces la entrevista? Yo saco la foto ¿Vos haces el texto? La foto ¿La foto? Sí ¿Quién hace todo lo que es el texto? Mi hermana Mi hermana ¿Tu hermana? ¿Tu hermana lo que es editar? Sí, y diseño Y diseño Y toda la que es la implementación ¿Qué lo hace alguna? ¿Qué imprenta lo hace? Imprenta Mori de Santiago Mori Pues después vamos a mostrar una de esas revistas Para que la gente ve el tipo de revista Y también, ¿no es cierto? Para que la gente se motive Porque aquí la gente Hay bastantes corraleros Y que lógicamente Que ahí aparece mucho material De todas las actividades Que ustedes cubren Para decir Mostrarla Y decir La venta Porque también hay que promocionar O sea Ustedes tienen que tener Tienen que tener ingresos Para poder ir Ir a participar En todas estas actividades que tienen Exactamente Porque además De que fuéramos Fuera de la revista También ustedes graban Sí, grabamos los rodeos ¿Quién graba ahí? Mi hermana ¿Tu hermana también? ¿Tiene mejor pulso? Estamos acostumbrados Estamos acostumbrados ¿Tú no grabas? Yo también grabo él Pero mis fuertes son las fotos Tus fuertes son las fotos Sí Porque ir a Ir a estos rodeos Estamos hablando Primeramente Lo que es Grabar Y preparar material Para la revista Tiene un costo Bastante importante Sí Tanto importante Y alto sacrificio También Y eso tiene que Usted financiarlo Con los ingresos Que pueden tener Por todos estos Cobros que corresponden Pero la revista Sería un papel importante Poder vender La revista Y que la gente También se motive En Casablanca ¿Han tenido Bastante aprobación En este aspecto? Sí En la revista No tenía este aspecto Pero fuera En Casablanca No tanto ¿Nunca logrado Un proyecto Usted Un proyecto De fondar Por ejemplo? Fossis Fossis O Fossis Mi mamá Ganó el proyecto Fossis Por la revista Y eso le permitió Por lo menos Por algún periodo De poder financiar Sí Ahí nos Compramos los implementos De trabajo Con el proyecto De que me dejaste Solo he tenido Conformidad ¿Cómo no hay de tenerla recuperando mi libertad? No creas que me causen un tormento de ineditud Bueno, aquí tenemos el certificado de la yegua cuyo nombre es de los frenos Regalona es una hembra, lógicamente nació el 15 de noviembre de 1989 en el criadero Los Frenos el padre Los Frenos se llama Rebelde tiene un número de inscripción 76761 y el criadero es Alberto Mol la madre, también de Los Frenos se llama Tinaja también del criadero Alberto Mol esto es un certificado de la Sociedad Nacional de Agricultura certificado de inscripción del animal que es un número 109.819 y esta es la Regalona ¿Qué característica tiene la Regalona? La Regalona en este momento la característica más importante es que está preñada está preñada sí, está preñada tiene 10 meses encuentro preñada del puerto tesoro del criado Los Maki de mi papá el criado Los Maki de Casalanca la característica es muy mansa muy dócil una yegua muy bonita de hartos adornos moños cola, tiene harta cola que da una belleza única en las hembras tienen que tener todos esos adornos entonces por eso yo encuentro que sería un buen sello racial de yegua que baja, no es muy grande es larga yo encuentro una muy bonita yegua correcto tú me dices que el carácter ¿cómo es el temperamento de esta yegua? es muy mansa 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 ¿su carácter cómo es? ¿alegre? es súper pasivo pasivo es súper pasivo esta yegua tranquila usted la ve como su comportamiento a las riendas cuando se maneja por ejemplo cuando tú estás dentro del rodeo cuando tú le exiges solamente yegua de cría ah, yegua de cría solamente antes mente la corrieron pero ahí yo no tenía conocimiento de ella ya, ya sé que es muy mansa la andada porque yo la he ensillado antes de que quiera peñada la he ensillado he andado en ella es muy mancita como especial para niños ya ahora se encuentra en mi amiga ¿cuánto tiempo más va? este próximo mes estaría pariendo si Dios quiere interesante porque vengamos al proceso lo avisas tú cuando esté nacido recién pues sí va a ser bueno no se sabe no se sabe aquí no hay ecografía hay ecografía para yegua hay ecografía para yegua sí hay ecografía me han ofrecido hacerle pero yo nunca he querido hacerle me da miedo ah, te da miedo sí como la yegua es de valla claro me daría miedo que perdiera que perdiera la cría señores para ser guaso basta ver nacido en chile allá por la cordillera y en un cenar veamos aquí vamos a mostrar que éramos un caballo que obviamente que es un es caballo no es riego caballo y el nombre es entallado de sexo es un macho nació el 18 de enero de 1993 y el padre es esterillo y la madre pisanguera de los maitenes y el padre esterillo es contra dice teadero contra teadero contra este ventallado ¿qué característica tiene? este está se está corriendo este es el que corro yo es el que corres tú el ventallado este es más igual pero tiene su temperamento para correr ya ¿cómo se demuestra ese temperamento? es súper rápido es rápido para correrlo no le gusta que le pegue mucho con la escuela él sale solo no hay que pegarle no, él sale solo por las delas es muy atajador tiene cuartos para eso y me dio diálogo correrlo pero estaba acostumbrada en él es fácil ¿cuánto tiempo lo estás corriendo tú ya? yo llevo como tres años corriendo tres años ¿se produce un acercamiento entre el jinete y el caballo una empatía? sí hay un reconocimiento por ejemplo del animal cuando tú llegas se acerca bueno tú lo alimentas lo limpias todas esas cosas este yo él está acostumbrada conmigo para correrlo y yo acostumbrada con él a pesar que es difícil para uno nosotros no entendemos mucho ¿cómo es la relación por ejemplo con la otra pareja del caballo que corre contigo? con el compañero del caballo con el compañero tiene que igual conocerse porque los caballos se van dando como tufos el tufo cuando están corriendo porque van juntos algunos se enojan sobre todo los pochos entonces yo encuentro que la guayera tiene que conocerse los caballos para que anden bien y anden relajados no anden enojados entre ellos mismos ya el caballo que corre que corre tu pareja también es macho no, es hembra hembra sí ya ¿hay mejor relación entre un macho y una hembra? yo encuentro que sí ¿sí? sí depende de cómo sea la hembra también porque son difíciles también son son difíciles también son como los humanos igual que las mujeres son como los humanos sí ah ya perfecto los caballos son más pasivos siempre han sido más pasivos como el hombre ¿ah? dice que bueno ¿cuántas veces has corrido o cuántos años has corrido con él? con 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 el entallado el corrido tres temporadas en él tres temporadas significa cuánto tres años tres años tres años corriéndolo yo porque antes yo corría en otro posto y yo lo corría mi papá ah este lo corría tu papá sí ya ¿te acomoda más este que el otro que corría antes? lo acomoda más este ¿te acomoda más? sí ¿qué característica tiene tener un caballo corralero ya sea macho o hembra en el porte sí me gusta los caballos bajos personalmente ¿ya? me gusta los caballos bajos porque encuentro que atajan mejor y no se no se pegan tanto en las rodillas con el toro encuentro ya que van directo con los pechos puestos en el toro no con las rodillas y que sea algo sepa de rienda para que vuelvan en la piñadera que las vueltas son rápidas y que sea bueno para correr que sea bueno para correr oye a mí siempre me ha llamado la atención los guachos que ocupan ustedes para correrlos ¿ya? generalmente son ya sea macho o hembra ¿me entiendes? en nodillo sí a veces toca algunos que ya han sido corridos que ya saben ya y que le hacen el quite o se paran o se cargan mucho o se cargan mucho eso lógicamente que perjudica perjudica y es peligroso y es peligroso sí porque si uno se puede dar vuelta igual donde se cargan mucho el caballo puede pasar para arriba de ellos se puede maniar en las manos como le pasó al caballo cuando nos dimos vuelta se maniaban las manos del toro y caímos los dos los puntajes cuentan un poco cómo son los puntajes cuando hacen la atajada porque yo creo que hay mucha gente que a lo mejor desconoce mucha gente sabe estamos en una zona que le gusta las corridas pero hay mucha gente que desconoce ¿cuál es el punto del novillo que es atajado por la persona que va corriendo el huaso que va corriendo en qué punto es el mayor puntaje en qué punto es el mayor puntaje vamos a estar aquí en el caballo en el caballo vamos a empezar por el cero puntos que es del cocote para adelante en el cocote cero puntos cero puntos aquí entre la paleta y un poco la guata son dos puntos dos puntos en la mitad aquí entre toda la guata del novillo son tres puntos ya y aquí en la última en la pierna son cuatro puntos ahí es el mejor puntaje ahí es el mejor puntaje ahora yo tenía una duda y quiero sacarla aquí van los dos personajes que van corriendo los dos huasos que van corraleros que van en su caballo uno va detrás del novillo y otro va al costado del novillo para hacer la atajada el caballo el caballo el jinete que va detrás del novillo levanta al animal de la parte trasera la va golpeando ahí en la parte trasera o simplemente la va empujando la va arriando la va arriando para que el novillo no se devuelva no le hagan alguna tijera y que entre en galope correcto para que su compañero haga patajado ¿a qué le llamas tijera tú? que se devuelve entre los dos caballos ah se devuelve entre los dos caballos eso ya sería un punto malo correcto la mayoría de las veces ¿de qué depende de que tú haga una buena corrida? la pareja que estás corriendo que haga una buena corrida bueno los caballos están preparados para ¿cierto? sí están dijéramos estrenados para eso ¿cuánto se llama? el guacho que haga correr puede que haya corrido antes y tenga cierta ya cierta experiencia ¿ah? experiencia cierta experiencia en el tema el terreno que está siempre el terreno de la misma forma la tierra la tierra el tipo de ritmo el tipo de arena ¿cuál es el principal problema que te le puede presentar a ti por ejemplo estando en la mejor condición tanto tú como tu pareja que van a participar en un rodeo ¿qué es lo que más se complica en un momento de lograr de atajar al guacho? lo que yo encuentro que más se complica es el novillo porque el novillo uno puede llevar los caballos pero espectacular trabajado y si le sale un novillo malo no hacen nada igual porque si están muy corridos ya o saben algo ya están esperando están esperando hacer la tijera esperando hacer la tijera esperando a pasarse para el piño porque a veces como que llegan al trotecito como que no hacen a pasar y uno se confía y se pasa igual es que ya ya saben ya que ahí lo tienen que atajar eso encuentro que es lo más difícil más difícil ya hay otro más hay otro cada día ¿qué es? ahora te llevo a la compañera ahora te llevo a la compañera a la compañera ya está perfecto con esta zaga de acero un día un día te he de matar moreno porque te quiero bueno aquí tenemos la joyita que también es una hembra ¿qué característica tiene la joyita de su carácter su temperamento para este pasivo para este pasivo porque todos los caballos que quieren son mansos son mansos es muy blanda muy dócil blanda de boca de cuello atajadora también es despierta muy despierta ella ya es un poco nojona ya pero dentro lo normal dentro esta es la joyita la joyita de cuánto tiempo dice acá nació el 26 de octubre del año 99 dice que el criadero de los graneros de esperanza el criador Osorio Faría pueden ser laos los padres son de los graneros de esperanza cantinero y la madre la pataguita animosa de la pataguita animosa sí tú sabes fuera de estos caballos las características del padre y la madre cómo eran no yo no los conozco no no pero dijéramos como corralero cómo es tú me decías que es tranquila sí es medio anofona medio anofona de temperamento es bien despierta dócil que es lo más importante sí sí y bueno para la atajada es buena para la atajada sí tiene fuerza tiene fuerza tiene tremendo cuerpo es grande es alta para mí que lo corres muy alto la corría mi compañero tu compañero lo corría patricio la pena la corría mi papá mi papá también la corría también la corría también la corría yo en el nacional de femeninos de los santos las cruzan cada cierto tiempo sí cómo logran cruzarlo con un buen caballo corralero si ahí se elige un buen caballo ojalá que tape los defectos que tiene en ella por ser si busca una yegua muy grande le echarle un potro más chico esa sería la idea esa sería la idea para que salga un poquito más bajo la cría un poquito más bajo en todos los aspectos es muy cabezona echarle un potro que tenga la cabeza más chica cuando sea en periodo de celos ahí hay que buscar el potro indicado y eso significa costo para el cruzamiento si si le quiere echar un potro de buena sangre si ¿de qué monstruo estamos hablando? de potros que tengan estribillo o riguroso o rebelde que tengan una buena sangre de rodeo que ya se haya mostrado como es correcto pero estamos hablando de un monto damos un monto aproximado de 400 de 400 de 400 depende de la sangre y de la del pedigrí que tenga el potro y de la de lo que haya mostrado en el rodeo si es bueno si tiene campaña y ahí estamos una pregunta tú en el periodo de celos ¿cuándo le corresponde el celo a esta hembra? bueno ahora no sabría decirle porque atrás hace poco está en talazo pero todos los meses entran todos los meses así de mes casi pero a ella no la vamos a echar no la va a cruzar no porque es para la temporada si porque si no ya podría correr se podría correr es diferente la otra yegua que ya tiene yegua de cría y ya es de edad ya así que no hay problema no hay problema ya todavía está nueva como para correrla vamos a ver qué pasa sabes fíjate te voy a hacer una pregunta yo en Estados Unidos he fijado si tú te fijas en las películas Estados Unidos los que usan dijéramos los coboes en las películas digo yo ellos no le cortan el pelo la tusa no ¿les fijaron ese detalle no? ¿cuál es la causa? ¿por qué nosotros ¿por qué en Chile le cortamos la tusa? porque así el caballo chileno el chileno tiene que tener su tusa cortada y dejarle lacrín que es lo que el adorno el moño también ¿ese es el motivo? sí y los otros caballos porque los peinan aquí yo me fijaba que a todos los peinan le hacen pompones así el caballo chileno lo encuentro yo que no se vería bonito no se vería bonito no a mí me llama la atención siempre que el caballo que se ve hace una película con la tusa larga ¿cómo se llama este? este se llama estrellato ¿estre? estrellato estrellato es un caballo nuevo este es un caballo despierto desconocedón ¿de qué año es nacido? ¿sabes? ¿cuántos años tiene? 7 años 7 años ¿un caballo normalmente corralero ¿cuántos años puede estar corriendo? si tiene buen estado puede volverte a los 19 años fácilmente 18 y estar sano completamente sano cuidando los dos generalmente obvio claro ¿qué carence diste que ya tiene este caballo caballo diría que el postro es que todavía no es no este era postro pero no lo no es ah ya este es muy despierto desconocedor desconocedón es medio complicado el carácter ¿sí? sí ¿nervioso? nervioso ¿lo han estado corriendo tú este o no? no, todavía no ¿no? este es nuevo ¿quién lo prepara? mi papá está trabajando ¿quién? mi papá ¿tu papá lo prepara? mi papá lo está preparando porque yo he visto a tu tío preparando también sí caballo este se ha demorado un poco en salir porque lo compré ya lo compré mi mamá y me lo regaló a mí en muy malas condiciones entonces esperamos ¿está enfermo? sí está flaco está un poco dejado está medio enfermo muy malas condiciones esperamos mucho tiempo para amansarlo después que lo castré se me infectó otro tiempo más así que se ha demorado pero ojalá que salga bueno qué bueno oye ¿tú sabes quién son los padres? el puerto del padre se llama Mandinga ¿y la madre? el Mandinga hijo del estrellero la madre creo que se llama Jutine no lo tengo en favor de la punta Mandinga sí tiene bonito color ¿eh? sí es súper bonito el color y me gusta bien bien vistoso vamos a ver qué pasa como caballo ya que como potro ya no se apretaba así que había que ¿tu papá los prepara aquí mismo? no hay que salir eso es lo difícil que no haya donde practicar ¿dónde tienen que practicar? ¿tienen que practicar en una medialuna? de primero no sería bueno un picadero pero tampoco hay las medialunas que hay aquí tampoco la prestan como para poder ensayar ni así que hay que caminar caminar en Casablanca donde encuentro un desplayo más o menos para calopar ahí echando unos galopos ¿cuál es el procedimiento de ensayo primero? ¿qué es lo que hay que enseñar primero al animal? enseñar primero que que sea tranquilo después de la mansa enseñarle un poco de rienda calopar que vuelva de la rienda no en postura tiro porque no va a saber pero que vuelva siga la rienda eso es lo principal para mí que vaya siguiendo la rienda que sea obediente que no ande con porfía y que sea liviano de cabeza igual que tenga ganas de aprender ahí se va a ver en el momento ahí se va a ver en el momento cómo va a salir si sirve o no sirve si sirve oye y bueno con tu tío conversábamos en una oportunidad que yo le hice una entrevista que fue muy interesante que todavía la tenemos ahí la estamos pasando yo creo que habría que renovar ese material porque ocurre que va quedando se han de peor el otro los de Bedepo en el fondo me decía que el caballo corralero el único que corre de lado si el único o sea sería en nuestro país el único donde el caballo corre de lado donde lo trabajan para eso para eso y un caballo corralero que usted lo corre en vaca hacerlo correr derecho es difícil porque está acostumbrado y está hecho de esa manera que se ha en la que me dejaste solo he tenido conformidad como no hay de tener que se ha